Paul murió en un accidente automovilístico el 9 de noviembre de 1966. No se dio cuenta que el semáforo se puso en rojo y murió estrellado contra un camión. El mejor secreto guardado de los vídeos. Este sábado, 8 de la noche, Paul McCartney murió en 1966. En viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi. Por Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Nuestra capital guarda muchos misterios. Y en ella se encuentran historias extremas y fenómenos paranormales. Soy el Dr. Anthony Choi. Acompáñenme a revelar los misterios que oculta nuestra ciudad en Viaje a Otra Dimensión. Los sábados y domingos a las 8 de la noche por... Somos Radio Capital. 96.7, tu opinión importa. ¡Suscríbete al canal!